Ya no derrocho mi ego, un nuevo pincel en mi caballete, un lienzo nuevo Acordarme es pasajero, eso creo, y recordártelo al destino, pero ya no soy viajero Oigo lo que escribo y me relajo, para mis oídos terapéuticos es algo mágico Ocupo mi sentido en darte tonos más plácidos, como un hippie viendo prismas por el ácido Ay de mí, vaya castigo, si sintieras lo que yo siento cuando te miro Lo asimilo y no me queda otra, no me refiero de amor, que hablo de botellas rotas Soñador empedernido, buscando respuesta a mi pregunta, en tono y mea culpa Y otra birra, y otra pinta, y otra ruia, y no me ayuda, pierdo la razón y la cultura Y un monolito en el que pueda huyarle a la luna, champán con espuma, velas, una playa y una zurma Uch, menudo sueño, positronic y su chispa, han hecho estragos en mi cerebro Que más dará el tiempo que pase, los años de defase, sentados todos en el mismo parque Y una rubia y guine negra, ahora si hablo de amor, amor por la botella Su frescor me atrapa, en barrica, botella o en lata, descorcha esa tapa Que cliquen las chapas, ya sea un cánido azul, o el peor de los matagratas Que esperaban, un placer oculto del que nadie habla, tranquilo pana, que yo le doy esa fama Ya sea rubia o morena, esta última fue mi condena, su belleza empelezó mi alma entera Yo era un navegante oyendo cantos de sirena, y en calle con la arena, no sigo que todo drena Que yo y nadie tan solo hablar, de las botellas, sin parecidos, muy notariales Que me encierren en un bar y tiren esa llave, yo no pido más, yo no pido más Los de piojo, la mamá, los panas y ya, que más dará, todo tiene su final Recárgame la caña, compi, describo mi funeral Cuando muera, que me pegue en fuego, que eso va a molar Que no se gaste el tono en calificar, era bueno, quería a los suyos y a los demás Está de más, dios mío, saben de qué coño hablo, va, que se me va Le pondré punto y final, amor pa'l piojo, pa' mi mamá, pa' mis panas Rinking me, yo, and smoking rama Rinking me, yo, y, 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 yo